¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me da un gusto enormes saludarlos por este medio. Los invito a aprender cosas nuevas. ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es hallar la integral y lo vamos a escribir según el modelo algebraico. ¿Qué dice? Integral de 2 a 8 de 10 menos x de x. Después, vamos a separar las variables de cada uno de los términos y quedaría integral de 10 de x menos integral x de x. Posteriormente, utilizamos el teorema fundamental de la integral después de haber sacado las constantes y decimos 10 integral de x menos integral x de x es igual a 10x a la 1 entre 1 menos x al cuadrado entre 2 más c. Después, simplificamos y hacemos las operaciones para obtener resultados más concretos. Quedaría así, 10x menos 1 medio de x al cuadrado más c. Lo que se tiene que hacer ahora es acotar la integral con los valores 2 a 8. ¿Y qué es lo que significa acotar la integral? Lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de 2 y de 8 en las x que tenemos en el resultado. Cuando sustituimos el valor de 8, el resultado que nos da es 48. Cuando sustituimos el valor de 2, el resultado que nos da es 18. Y para finalizar, lo que tengo que hacer es sacar la diferencia de esos dos números. 48 menos 18 es igual a 30. Y ese es nuestro resultado. Ahora veremos otro ejemplo, integral de 1 a 4 de 3x cuadrada más 5x de x. Lo primero que hacemos es separar por términos, integral de 3x cuadrada de x más integral de 5x de x. Después sacamos las constantes de la integral y quedaría 3, integral de x cuadrada de x más 5, integral de x de x. Después aplicamos el teorema fundamental del cálculo, donde nos quedaría la integral de la siguiente manera. 3x cúbica entre 3 más 5x cuadrada entre 2 más c. Posteriormente, acotamos nuestro resultado ya simplificado de la siguiente manera. x cúbica más 5 medios de x cuadrada acotado de 1 a 4. Y lo que tengo que hacer es sustituir primero el valor de 4 en las x, donde nuestro primer resultado nos sale 104, y después tengo que sustituir el valor de 1 en las x, donde nuestro resultado nos sale 3.5. Por último, tengo que sacar la diferencia de estos dos valores, 104 menos 3.5 es igual a 100.5, y ese es nuestro resultado. Aplicación de las integrales en la arquitectura. Su aplicación se centra en la construcción de edificios que tienen una figura amorfa, donde el cálculo de su área resulta un poco complejo, es por ello que se implementan las integrales definidas. Recuerda que las integrales definidas representan el área limitada por la gráfica de una función de curvas y de rectas, y este tipo de proyectos los encontramos más en estructuras amorfas. Ya ven chicos, todo era muy sencillo. Me despido de ustedes, les mando un abrazo, y les recuerdo, entiendo lo que veo, pero aprendo lo que hago. Gracias por ver el video.